El 22 de febrero se celebra el Día Internacional por la Igualdad Salarial. Un día internacional que tiene todo su sentido porque, digan lo que digan los negacionistas, sigue habiendo brecha salarial entre hombres y mujeres. En España, para que las mujeres tuvieran el mismo salario medio que los hombres, tenían que incrementarse sus sueldos un 27%. Y esto es así porque las mujeres siguen copando la contratación a tiempo parcial, suelen trabajar en actividades con peores salarios y en sectores donde se pagan esos inferiores salarios. Las mujeres suelen cobrar menos salarios porque cuidan más a las personas y cuidan más a las personas porque no hay suficientes servicios públicos de calidad para el cuidado de personas, sean niños y niñas, sean personas dependientes. Por tanto, hay que impulsar unos servicios públicos de calidad, de atención a los cuidados, hay que mejorar a través de los planes de igualdad y los convenios colectivos las relaciones salariales entre hombres y mujeres, hay que desterrar cualquier tipo de discriminación y de desigualdad entre los salarios de los hombres y las mujeres.